En nombre de Dios, oigo mío. Ya, ¿cómo va a hablar usted en nombre de Dios pidiendo moderación si yo estoy anunciando una guerra devastadora en nombre de Dios, eh? Modera tu cólera, oigo mío. Que me modere. Todos piden que me modere. Me pregunto cuántos muertos marcan la frontera entre una respuesta moderada y una venganza desmedida. Con ese sentido de Estado que le caracteriza, José María Aznar recomienda votar a Manuel Fraga porque, dada la crisis mundial, el momento no está para bromas. El presidente está en Bulgaria de viaje oficial. Buenas noches, presidente. Hola, perdone mi seriedad, pero el momento no está para bromas. Lo que dijo usted de Fraga es la última broma permitida. Che, 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 doña Rishitas. Que el momento no está para bromas. Lo siento, es que no veo relación entre Fraga y el ataque a las Torres Gemelas. Reconozco que no parece haber semejanza. Las Torres Gemelas eran dos edificios súper grandes, con ventanas y se podían visitar. Don Manuel no. Pero vayamos al fondo. Vayamos. En medio de esta crisis, si no gobierna Fraga, ¿podrá sobrevivir la civilización occidental, la cultura agrocolatina, la democracia o los montados de lomo? ¿Los montados de lomo? Eso era broma. Es para que usted distinga. Lo de Fraga no era broma, entonces. No confunda las bromas con lo que yo hago, señorita, que es echarle morro a la cosa. Yo soy muy serio y el momento no está para bromas. Buenas noches, presidente. Hablando de Fraga, don Manuel se niega a debatir con sus contrincantes políticos ante las elecciones en Galicia. Fraga dice que no sabría distinguir a sus adversarios porque están como en una nebulosa. ¿Cómo quieren que les vea? Si están en una nebulosa. Es más, todo está en una nebulosa y así no se puede trabajar. Pepiño, Pepiño, el momento no está para bromas. ¿Dónde está usted? Estoy aquí, don Manuel. ¿Pero dónde? ¿En la nebulosa de allí o en el contuernio de allá? Las gafas, don Manuel. Yo olvido las gafas. ¿Qué gafas ni qué gaitas? Sostiene que estoy viejo, Pepiño. Pepiño, Pepiño. Por Dios, no se aleje tanto. Hemos querido tener con nosotros a un buen conocedor de la sociedad americana. Enrique Iglesias. Yo también me sumo a eso, ¿no? Un poco. ¿También pides moderación? Un poco de moderación. Bueno, un poco sí. Hay que ir con cuidado con el tercer mundo, ¿no? Porque hay que pensar que, bueno, en todos esos países que vamos a atacar y eso, pues tiene que seguir habiendo niños que puedan fabricar nuestras zapatillas deportivas, ¿no? Es un punto de vista, sí. Yo la salida que veo, bueno, a lo mejor, si se portan bien, no sé. Les podríamos decir que, a lo mejor, ¿eh? A lo mejor, que les damos los medicamentos que necesitan contra el SIDA y eso, ¿no? Buenas noches, señores. Que sepan los americanos que tienen nuestras bases a su disposición. Lo proclamo con auténtico orgullo. Yo se lo digo, si quieres. No hace falta, Enrique. Federico Trillo lo dice todos los días. Y al decírselo a los americanos, ¿no se lo está diciendo también a los enemigos? Ahí está el cuide la cuestión, mi querido amigo. Como no sabemos quién es el enemigo, podemos exhibir nuestra gallardía sin tapujo. Pero oiga, nosotros no vemos al enemigo, pero el enemigo sí que nos ve. ¿Usted cree? Y se me ocurre una cosa. ¿No podría ir yo a dar un concierto a Afganistán? Hombre, yo creo que eso ni siquiera Bin Laden lo merece. Ya. Eso cae fuera de la convención de Ginebra. Ajá. Buenas noches, noches, señores, y muchas gracias a los dos. Comunica todo el rato el maldito. ¿Pero a quién llamas? A Bush. Coño. Felipe me ha dado el teléfono de su casa. ¿Y qué quieres decirle? Pues que la solución a esto es un pacto. Ah, jefe, ¿qué original? Un pacto de estado entre civilizaciones. No sé si Bush está para muchos pactos, como te lo digo. Calle, que contestan. Good morning, America. Está George Bush. Is domicilical of George Bush Jr. Ah, is your mother. Is possible dejar un recadation? Que necesita un pacto. Un pacto, un pacto. Coño, Jesús, ¿cómo se dice pacto? Un pacto, un pacto, un pacto. ¿No es Bush? No, eso es Pato, joder. Es verdad, leñe. One moment. Un ok, dile un ok. Ya. Que Yorijo necesita un ok, señora. Dígaselo de mi parte. Hostia, macho, que tarde consejero de George Bush. Voy a dar una rueda de prensa ahora mismo. Sin exagerar, ¿eh? Queda la madre. Hostia. Desplome del Madrid en la clasificación hasta alcanzar puestos de descenso show. Pese a ser este el año del centenario, el equipo está tranquilo por el comienzo de liga. Sí, bueno, ¿no? Porque íbamos a estar nerviosos, ¿no? El mayor reto en el centenario es conseguir el único trofeo que nos falta, ¿no? Bajar a segunda, ¿no? La guinda tanta historia, ¿no? El presidente francés Jacques Chirac se reúne hoy con George Bush. Es el primero de los líderes europeos que visitará Washington en las próximas horas. Chirac ofrece ayuda a los Estados Unidos a la vez que pide moderación en la respuesta para evitar una nueva cruzada. Oh, magnifique, George. Muy bonito. Sí, sí. ¿Entonces vosotros, Europeans, nos ayudaréis? Oh, mon dieu. Pero este despacho es oval. Magnífica idea. Oval. Sí. ¿Nos comeremos juntos a los terroristas? ¿Comer? Ah, la comida americana. La comida americana. Exquisita. Oh, la, la. Stop. ¿Intentas desviar mi atención? Correcto. Europeans. Siempre van a ayudarnos y siempre ponen pegas. Moderación, George. Tendré que llamar a mi amigo Answer. Oh, George. El momento no está para bromas. Informe general según plan de emergencia. La oposición quiere que informes en el Parlamento sobre la crisis mundial. El momento no está para bromas. Ya, pero presidente... Está bien. Hablaré. Pero ni una broma. Inglaterra quiere hablar de Gibraltar. El momento no está para bromas. Mi intuición me dice... Sin bromas. Creo que a Rodri le ha salido un marrón porque Pilar Valiente ayudó a Giscartela. Vamos, te lo digo como comentario. ¡Es cosa de Montoro! Vaya leche. Si es que va como loco, Presi. Te lo tengo dicho. Es una idea cojoluda, jefe. Veníamos a conocer los próximos marrones del gobierno. Pactar, sí. Pero hay que saber de qué. Veo, veo. Un escándalo financiero. Claro. Y la cabeza de Pilar Valiente en una bandeja y dinero negro de la iglesia. No te jodas. Tranquilo, Jesús. ¿Qué más? Veo, veo. ¡Ah! ¡Bombas! ¡Misiles! Venga, pelana. Para eso no hace falta ser adivino. ¿Qué más? Calma, Jesús. No le atosigues. Es que así no hay manera de tener pactos serios. Venga, déjalo. Ofreceremos un pacto en blanco. Es una idea. En Cataluña, los de Convergencia Democrática están muy enfadados porque el PP y el PSOE han pactado sin ellos los jueces del Tribunal Constitucional. Esto no es serio. No, 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 no. No es serio. Te dicen, mira, 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 mira cómo está el mundo. Mira, 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 mira. Y pa. Te eligen el Tribunal Constitucional mientras estás distraído. Pues a lo mejor, por estar distraído, se me va la mano en la comisión de Giscartera. La juez de la Audiencia Nacional ha dictado prisión incondicional para Pilar Jiménez Reina, presidenta de Giscartera, la sociedad que por el momento tiene el récord de España de volatilización de dinero, 18.000 kilos. Las anotaciones de la agenda de Jiménez Reina comprometían a Pilar Valiente, presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que esta mañana ha presentado la dimisión. Trayos y centellas. La tormenta Giscartera Recia. Aquí sobra peso. Secretario de Estado al agua. Más lastre. Más lastre. Presidenta de la Comisión del Mercado de Valores al agua. Nada, Rodri. Esto sigue moviéndose. Es mi deber informarle de que hay un ministro de Hacienda en la Bodeja, mi capitán. Ay, Rodri. ¿Se ves nadar? Solamente en compañía de mi capitán. No te pongas así, hombre. Eras solo una pregunta. Ay, 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 ay. ¿Qué pasa, jefe? ¿Te duele un pacto? Es cartera me mata Jesús. Primero Jiménez Reina, luego Pilar Valiente. ¿Quién será el próximo puntal del gobierno en caer? ¿Yo? Hombre, si quieres pido tu división a las NAD. Eso te garantizo unos meses en el cargo. ¿Pero te has vuelto loco? Joder, jefe. Si es que hay que hacer oposición como sea. Hablando de trapillos sucios, ha comenzado el juicio de los fondos reservados al que Felipe González acudirá como testigo. Qué nostalgia. Palabras familiares acuden a mi mente. Crisis mundial. Geopolítica. Parece mentira al chaval de George. Así era cuando le conocí. Así. Y ahora ahí lo tiene. He hecho un vaquero. Vivo o muerto. Ay, juventud, juventud. Y esto de los fondos reservados también me suena. De hace mucho tiempo. Fíjense si hace tiempo que no se había inventado lo de cartera. La economía occidental está soportando con buena salud la tragedia de hace ocho días. Sin embargo, la incertidumbre provocada por el ataque terrorista contra Estados Unidos no ha desaparecido. Hemos bajado los tipos de interés. Los precios van bien. Wall Street estabilizada. Y todo el mundo diciendo, a ver lo que hace George Bush. A mí también me gustaría saberlo. Pero ese maldito Colin Powell no me dice nada. Preséntate, te dicen. Serás el amo del mundo. Ya. Cuentos. Un consejo. Nunca se presenten a presidente de los Estados Unidos. Hasta mi padre dice que lo mejor de mí es mi equipo. Los talibán van han pedido a Bin Laden que se vaya de Afganistán tan porque parece que va a haber tormenta. La respuesta del gobierno afgano no es muy satisfactoria para Estados Unidos, que ha exigido la captura y entrega del principal sospechoso del ataque terrorista contra Estados Unidos. La diplomacia es cosa de Colin Powell. La guerra la llevan en el Pentágono. Las investigaciones, la CIA y el FBI. Para saber cómo va la economía, el mundo entero mira Wall Street. Si yo fuera el presidente de Estados Unidos, estaría muy, pero que muy enfadado. Buenas noches, noches, presidente. Alguien que me hace caso. ¿Sabe usted quién soy? Sí, claro. Pues ya sabe más que yo. Menudo traumazo. En mí no confía ni Dios. Hasta el Vaticano me pone pegas. Bueno, mucha gente se queja de su lenguaje G. ¿Y qué más da el lenguaje? Yo soy hombre de acción. Es que el nombre de la operación Justicia Infinita parece el título de una película de Charles Bronson. ¿A usted también le gusta Bronson? Ah, qué gran tipo. Este sí que sabía vengarse. Adiós, señor Bush. Buenas noches, noches. José María Aznar aprovechó ayer que el momento no está para bromas y se metió un poco con los rectores de las universidades. Les llamó rancios, trasnochados y progres. Este último insulto parece el más grave. Señor presidente, buenas noches. Llamarles progres... Se lo merecen. Algunos hasta viven amancebados, oígame bien. No. Sí, sí, como lo oye. Dice usted que los progres se creen que han inventado la educación. Sí, se creen que esto es cosa de progres. A mí siempre me han caído mal los progres. Desde que iba a la universidad... A estudiar, por supuesto. A la universidad hay que ir a estudiar. Y no como los progres, que si franco, que si libertad... Cuento chinos. Miren, si por mí fuera... La reforma educativa devolvería a los niños el uniforme, la raya, el lado y el bigote. Hombre, el bigote para los niños... La edad se lleva en el corazón, mi querida amiga Marta. ¿Por qué un niño no va a llevar bigote si es suficientemente viejo de espíritu? ¿Y dejes cartera a qué? ¿Cómo son los socialistas, eh? Los socialistas. Hombre, no pretenderán ustedes que lo dejes cartera tenga nada que ver con el gobierno. ¿Por qué? ¿Por un secretario de Estado? ¿Qué es un secretario de Estado? Nada, nada, nada. ¿Qué es una presidenta de la Comisión del Mercado de Valores? Nada, nada, nada. ¿Qué importancia tiene que al secretario de Estado la nombrara Rato hace ocho años? Y a Pilar Valiente la nombrara Rato. ¿Qué importancia tiene eso? Nada, nada, nada. ¿Eh? Cabrones. Ya que está usted aquí, señor Rato, ha dicho usted esta mañana que por el momento no piensa dimitir por el caso Giscar Teratera. Eso es. Me apoya mi partido y me apoya el presidente. Por el momento, sí. Buenas noches, presidente. ¡Dios santo, Dios santo, Dios santo! Van a por Rodrigo Rato. Van a por Rodrigo Rato. Tranquilo, jefe, tranquilo. No te lo tomes tan a pecho. No lo entiendes. Como caiga el gobierno por esto, ¿qué hacemos? Hostia, es verdad. En Bragas, Jesús. Estamos en Bragas. Aguanta, Rodrigo. Estamos contigo. Juan Pablo II ha recibido hoy a Josep Piqué en su residencia de verano. En la agenda, la enseñanza religiosa en España y la financiación de la iglesia. Menuda segunda residencia, Santidad. La compraron con leasing. Necesitamos subvenciones, carísimo Giuseppe. Subvenciones. Voy a tener una buena racha en la bolsa. Lo presento. Ya, ya, ya. Los profesores de religión ya no son negocio. Se han revelado. No se respeta nada. ¿A quién se lo dice? Y encima lo de Huáscartera. Eso no es cosa del gobierno, Santidad. ¡Milongas! Por vuestra torpeza, la iglesia ha perdido mil millones. Hay que compensar. Si nos garantizaran el cielo. No hay que mezclar. No hay que mezclar. Ese es mi lema. Europa respalda a Bus, pero propone que las acciones militares vayan acompañadas de esfuerzos diplomáticos y de ayuda al desarrollo del tercer mundo. Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea reunidos en Consejo Extraordinario en Bruselas consideran legítimo que Estados Unidos responda al ataque terrorista y desearían que la coalición internacional antiterrorista estuviera bajo la dirección de Naciones Unidas. Tony Blair es el puente entre Europa y George Bush. Tenéis que entenderlo. Hay leyes internacionales. No se puede ir por ahí diciendo vivo o muerto. Esto es la guerra. ¡Acabaremos con ellos! ¡Operación Justicia Infinita! ¡Con nosotros o contra nosotros! ¿Lo entendéis? Yo sí, pero este no. A un mes de las elecciones gallegas, José Cuiña, consejero del Asunta, ha abandonado sus actividades privadas a pesar de que estas no eran nada, nada incompatibles con su cargo. Manuel Fraga, buenas noches, noches. ¡Ah, carallo! Interrumpe usted mi sesión de gimnasio. ¿Hace gimnasia, don Manuel? No sea antiguo, querido amigo. Hago gimnasio, mantenimiento. Hay que prepararse. La campaña electoral es dura y patatina y patatán como es atrás. Para sus consejeros sí que es dura la campaña. El de pesca ha dimitido y José Cuiña ha tenido que dejar sus negocios ócios. ¡Perdone, pero estoy perdiendo el ritmo! ¡Consejero de abdominales! ¡Presente, don Manuel! ¡Pregacía de abdominales! ¡Cuarenta dice, no! ¡Cieno, me dimite ahora mismo! ¡A la orden! ¡Uno, dos, tres, cuatro, veintiséis, treinta y dos, treinta y ocho! ¡Decía usted, mi herida amiga! ¿Pero entonces la gimnasia la hacen sus consejeros y no usted? El secreto de un buen gobernante es saber delegar, mi herida amiga. Oiga, ¿y no podía José Cuiña haber dejado sus negocios antes de entrar en la asuntata? Es que usted nunca ha cambiado de opinión. A veces... ¿Cómo dice? Siempre, siempre cambio, constantemente. Pues ahí lo tiene. Antes los negocios de Cuiña no eran incompatibles. Ahora sí lo son. La vida cambia. Y el que no quiera darse cuenta, peor para él. ¿Cómo van esas presiones? ¿Qué hizo usted la haciendo, Manuel? Y estoy tan fresco. ¡Consejero de pesas, no uña, coberde! Buenas noches, noches. Fiebre especulativa en torno a las declaraciones de Rodrigo Rato en las que decía que, en este momento, no piensa dimitir. Rodrigo Rato, buenas noches. Eso es, en este momento no pienso dimitir. ¿Y podría haber algún momento en el que sí lo pensara? Señorita, tengo la agenda repleta. No sé si encontraré un momento para pensarlo. Claro, claro. Encontré un momento para pensar en la dimisión de Jiménez Reina. El secretario de Estado de Hacienda. Y otro momento para Pilar Valiente. La presidenta de la Comisión del Mercado de Valores. Tengo que dedicar un momento a Montoro. El ministro de Hacienda. Ustedes comprenderán, la situación no está como para que yo dedique tiempo a mi dimisión. Sería un egoísta. Pero usted lo dijo ayer. Está tocado. Sí, cierto. Estoy en el disparadero, parece, ¿no? Damas y caballeros, pasen y vean al hombre bala, el mayor espectáculo de este gobierno. Señor Rajoy, buenas noches, noches. A las buenas, señores. ¿Qué pasa, Barbieán? Como un rey ahí, ¿no? La estrella del espectáculo. ¿Quién pudiera ser el centro de todas las miradas, oye? Deja de tocar los huevos. No te estreses, hombre, Rodrigo. Ya sabes cómo es esto. El jefe te tiene ahí durante toda la función, pero igual no le sale de los cojones encender la mecha. Mira, no me calientes. ¿Cuánto tiempo puede estar usted en el disparadero, señor Rato? Ya me gustaría saberlo. Pero no han oído ustedes a Lucas esta mañana. Ha desmentido a Rato. ¿Esa rata me ha desmentido? Dice que eso de, por el momento, se te escapó sin querer. ¿Y quién se ha creído que es Lucas para desmentirme a mí? Soy su vicepresidente. Compréndanle, que te desmienta Lucas es lo peor que te puede pasar. Adiós, señores. Buenas noches, noches. Además del desmentido de Lucas a Rato, está el desmentido de la ministra de Educación, Aznar. Pilar del Castillo ha dicho que Aznar no se refería a los rectores universitarios al hablar de progresistas rancios y trasnochados. Señor Pío Cabanillas, buenas noches. ¿Algún desmentido más? Y este es el último, creo. Buenas noches, disculpe, me decía. Preguntaba por algún otro desmentido de un ministro a otro ministro. Ahora mismo no tengo nada que ofrecerle en ese sentido. Pero si quiere, meto la pata y al final de la entrevista rectifico. ¿Es verdad que el gobierno beta a tertulianos en Onda Cero? Lo desmiento rotundamente. Ve como siempre hay algo que desmentir. Es mi trabajo, es mi trabajo. Nada personal. Cuando me llamó el presidente me advirtió. Lo más importante es desmentir a los ministros. Después, desmentir a los periodistas. Por cierto, ¿dónde están los ministros? Ahora no las sigo. ¿Quiere usted a alguno en particular? No, no, en general están como desaparecidos, ¿no? Gracias, gracias por su elogio. Pero entonces están ustedes expresamente desaparecidos. Por supuesto. ¿O es que usted se piensa que no gobernar es fácil cuando se está en el gobierno? Pero si ni siquiera habla Celia Villalobos. ¿Y no le parece que la vida es más hermosa así? ¿Si usted lo dice? Quien lo dice es el presidente. Cuanto menos gobierno, mejor. Adiós, buenas noches. Mire, en esto dejes cartera. Yo como experto en responsabilidades políticas ante casos turbios, aconsejaría a Rodrigo que... ¡Que se joda! Pero hombre, Felipe, por Dios. ¡Que se joda, hombre! Con lo que a mí me dio. Estamos en otra etapa. Estamos en otra etapa. ¿Estarás tú? Pues yo sí que lo digo. Que no tengo pelos en la lengua. Con GES CARTERA se ha financiado el PP. Pero por Dios, Juan Carlos. ¡Que se joda, Rodri! Venga, 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 venga. Se descubrirá, ¿eh? Se descubrirá. Esto es todo, esto es todo, esto es todo, amigos. ¡Venga, venga, venga!